Muy buenos días gente. Hoy Binance ha decidido listar Osmo por fin dentro de Binance. Esto ha hecho que el propio proyecto de Osmo y casi todas las blockchains asociadas y dentro de Osmo han pumpeado cerca de un 40% y ha recibido bastante spam para que subiese un vídeo de cómo entrar en Osmo. Llevo creo ocho meses en Osmo, en Twitch nadie le ha interesado casi nunca, creo que le habrán interesado a tres personas pero ahora justo ya con este pump y demás y la que la gente ha visto que se puede hacer interés compuesto bastante bien dentro de Osmosis quieren entrar y por eso es todo hago este vídeo. Me saltaré un poco el tema de cómo enviar el dinero y tal. Para crear la wallet es simple, la wallet que usaremos para todo dentro de Osmosis es la de Kepler. Nos la bajaremos, la wallet de Kepler, tanto Osmosis y la wallet son dos bellezas personalmente. Creo que son de lo mejor que hay dentro de blockchain por la interfaz y cómo cuidan todos sus productos. Para enviar el dinero simplemente pues la wallet de Kepler, la bajamos, creamos la semilla, las 12 frases o 24 si usamos la ledger si conectamos la ledger que podremos y después para enviarnos dinero simplemente a través de KuCoin, Binance o cualquier exchange en el que podamos comprar Cosmos dentro del ecosistema Cosmos y no sea un par con BNB, Ethereum o algo así simplemente iremos a Save, yo por ejemplo lo hago desde SavePal porque es más simple y no dejo rastro por así decirlo y lo que hago es simplemente compro Boots, USDT y compro Atom directamente. Ese Atom lo envío directamente a mi wallet Kepler que para la dirección simplemente cuando ya la tengamos conectada la podemos ver clicando aquí arriba. Simplemente con clicar ahí arriba podremos ver ya la dirección y enviarnos los Atom a esta dirección. Una vez enviados dentro del ecosistema Osmosis podremos entrar aquí con nuestra billetera y dirigirnos al token Atom. Una vez aquí dentro cuando nos hayamos enviado el dinero podremos darle a Deposit y cambiaremos una pequeña cantidad de Cosmos, de Atom por Osmosis para las Fuse dentro del ecosistema, cambiaremos como vemos, yo tengo aquí 0.8, cambiaremos un poco y al vender por así decirlo Atom nos cobrarían el Fuse dentro de esto, de Atom. Al ya tener Osmosis podríamos entrar dentro de todas las redes para depositarlo dentro de todas estas redes, el dinero es bastante fácil y no necesitaremos nunca añadir ni hacer nada con las redes ya que dentro del propio ecosistema de Atom están todas las redes posibles ya conectadas por lo que lo único que tendríamos que hacer para meter dinero o sacarlo de cualquiera de esas blockchain sería simple y llanamente venir aquí y darle a Deposit para meter dinero dentro de esa blockchain y para sacarlo lo único que tendríamos que darle sería The Withdraw y así de sencillo es todo esto dentro del ecosistema de Cosmos. Ya dentro del propio ecosistema hay muchas y muy variadas proyectos hay muchos y muy variados proyectos en los cuales yo estoy en unos 7 u 8 como podéis ver aquí Yo tengo cierta cantidad de dinero en según qué redes Para mí personalmente las que más me gustan son Cosmos, Osmosis, Ethmos, Kaba, Juno y Secret Network Las demás sí que son buenas pero hay algunas que no sé realmente hacia dónde van como Rowan, Kesip Chain, Akash, Sommelier Bostron es una IA bastante rara y Stargate se está dedicada a NFTs, de esto hay cosas de aquí que yo tengo dinero simplemente porque recibía airdrops Este es uno de los puntos más importantes dentro de Osmosis. Una de las formas de hacer un mejor interés compuesto dentro de Osmosis es intentar llegar a valores de tokens en referencia a estos airdrops. Como podéis ver aquí hay muchos airdrops y cada poco tiempo Aquí podéis ver que en tres días han dado dos airdrops, aquí fueron solo ocho o nueve días Y aquí os enseñan qué cantidad de tokens tenemos que tener stackeados dentro de esas redes para poder haber calificado dentro de esos airdrops Como os digo simplemente tendríamos que tener stackeados dentro de estas redes Lo que tendríamos que hacer es simple, ahora os enseñaré cómo es el stackeo Y para eso cuando tenemos el stackeo simplemente calificaríamos y tendríamos que dar aquí a CleanKear Yo por ejemplo hace poco califiqué en este airdrop Me dieron unos 250 tokens, bueno creo que esto ya lo he ido acumulando yo en base de stackear Los tengo bloqueados porque los fui a vender pero no me dejó, eran 21 días Y este token por ejemplo, esta es otra de las herramientas, ahora os hablaré de las herramientas Este token por ejemplo ha llegado a los 0.30, 0.40, 0.50 ahora en subida La verdad se está comportando bastante bien, de momento no lo voy a vender Y voy a ir haciendo más interés compuesto con él Rebus es un DEX y ha salido con un APR al igual que ESMOS bastante loco Por lo que de momento me quedaré Vamos a por partes, ahora os diré el tema de los tokens y de los stackeos Para stackear simplemente tendremos que ir a la propia wallet y darle a stake Cuando tengamos los tokens y nos enseñarán una serie de validadores Personalmente creo que lo mejor y que antes funcionaba mucho para validar era elegir entre los 10 y los 25 o 50 Porque no te solían premiar por dejar el dinero en la gente que ya tenía casi todo el capital dentro de eso como validador Entonces simplemente elegir entre el 10 y el 25 por ejemplo el nombre que menos rabia os dé Cosmonation por ejemplo es bueno, Citadel, Stackecito Hay gente que ya vais a ver visto aquí, Stackephys también es bueno aunque sea del top Kraken lleva también aquí mucho tiempo Yo ya llevo 8 meses, 9 y ya sé en más o menos quienes son buenos y demás También os tenéis que fijar mucho en esto En el APR y en la comisión Yo por ejemplo si os fijáis estoy en Autidward A ver si lo encontramos Yo lo elegí cuando lo elegí estatal Yo tengo un 7% y un APR del 18 Hay otros que son menos Os aconsejo siempre elegir un APR O sea una comisión por el CIGAMA del 5% Esto también era por temas de calificaciones y demás En cualquiera de los validadores que os metáis Por lo general casi todos son buenos Tendréis que estar verificando cada cierto tiempo que no se hayan ido y tal Hay veces que alguno de ellos los cancela o algo así Y tienes que cambiar el dinero Simplemente daríamos a Redelegate Y ya está, es bastante fácil el tema ese Para eso sería Redelegate Para volver a dar el dinero Y sería automático Si algún día tuviésemos un problema O quisiéramos cambiar de validador Y esto sería así de simple Iríamos uno por uno Simplemente como os he dicho Cambiaríamos Atom al token Osmo O simplemente al token directo de estos Os aconsejo tener algo de Osmo También porque os pedirán Fuse en algún momento dentro de Osmo Aunque son las Fuse dentro de estos Son literalmente 0,001 céntimos O sea que no os preocupéis por el tema de dinero dentro de las Fuse Esto lo mismo También yo aconsejo Cuando ya tengáis bastante dinero dentro Stackear en dos validadores Por el tema de que si algún día Sale un airdrop Y ese airdrop es amigo de alguno de estos validadores O son justo A lo mejor sacan algo los de Cosmonation Y te piden tener el dinero con ellos O algo así Ya ha habido cosas como esta Después otra de las formas para validar en los airdrops Serían las Pools Osmosis no deja de ser uno de los mejores Dexes Que yo haya visto Y en esto tendremos unas Pools muy extensas Y con mucha variedad de tokens Y ahora sobre todo han metido USDC Ethereum, Bitcoin Y no son nada malas Es decir como podéis ver aquí Tenemos Bitcoin con Osmo Hoy por ejemplo Osmo ha metido un subidón del 40% Que toda esa información la podemos ver aquí Tenemos un apartado de Pools Tenemos un apartado de los Assets Que sería el dinero que nosotros tenemos dentro de Osmo También enseñaros esto Que es Frontier En un solo vídeo No podría enseñaros todo lo que llega a ser Osmo Estoy enseñaros un poco por encima Ya haré vídeos más explicativos Y más hablando en ciertos puntos Os dejaré todas estas herramientas de Cosmos En la descripción Pero como os digo Esto es una blockchain Que engloba más blockchain En lo que es mucho contenido Como para daros en un solo vídeo Algunas de las herramientas que más os servirán Serán estas Para ver los airdrops Y cómo calificar Así podréis ver Qué piden Y qué están exigiendo Para ciertos airdrops Y vosotros intentar Comprar O intentar calificar De esa forma Otra de las herramientas Es CosmosPug Que también nos enseña airdrops Nos enseña los charts Como podéis ver Es de las únicas formas Que encuentro ciertos charts Que no consigo de otra forma Y tiene también validadores Aunque ese apartado no lo usaréis Tiene ciertas tools y tal Como podéis ver Del Compose Calculator Donar El calendario de eventos Aunque no suele estar muy Muy Actualizado Y aquí también tendréis El tema de De las De los airdrops Y poco más Lo dicho Esto también califica Sobre todo El que más califica Es Atom con Osmo Porque es el principal De ellos Podréis estar viendo Los tokens En Infos Osmosis Zonen Podréis ver Cómo se mueve La blockchain Esta caída Fue Catapultada Por el señor Luna Cuando Luna murió Osmosis cometió Uno de los fallos Que peor han cometido Que bueno Realmente no es suyo Pero fue Haber adoptado a Luna Potencialmente Era Luna estaba Por todos los sitios Dentro de Osmosis Y yo fui uno de los Dagnificados Cuando eso ocurrió Yo tenía 4000 dólares En Osmosis En Osmosis US USDT O no US El UST De Luna Y yo cuando lo pude sacar Creo que tenía 500 dólares Entonces Hubo mucha gente enfadada Sacaron el dinero Debido a eso Y debido también Al propio Bear Market En el que nos encontramos Y hoy debido a eso Ha pumpeado bastante Como podéis ver Bueno ahora ya está Volviendo para atrás Pero llegó a pumpear Hasta un 40% Y la verdad Que eso ha dado Mucha vidilla Dentro del ecosistema Yo si comprase Os diría que Intentaría esperar A que Osmos Al menos llegase Al dólar Y esto llegase A los 10% Porque son precios Que hemos visto Actualmente Y la economía Actualmente Tampoco se ha No Se ha No ha mejorado mucho Por lo que seguramente Podamos llegar a ver Otra vez Unos precios bajillos Aunque no es seguro Ya sabéis que todo eso No es seguro Yo no tengo ninguna Morada de cristal Espero que os haya servido De ayuda el vídeo Gente Intentaré subir un vídeo Dentro de poco Más explicativo De los puntos En los que me digáis En comentarios Ya sea de stakes Validadores O tal Pero bueno Quería subiros un vídeo De cómo entrar Cómo ya dejar el dinero Dentro de ciertos validadores Para ir calificando En airdrops Y demás Un saludo a todos Espero que os haya gustado Hasta pronto